Hay muchas cosas que no me gustan Como pagar Pero lo que menos me gusta Es que me dejen en la casa Unos paquetes Malos El 23 de abril Ha venido un amigo Con su amante nueva Para el fin de semana Todo se pasó bien Estábamos tranquilos Como cualquier weekend Nos fuimos a bailar A bailar Después de un gran vacilo Regresamos a casa Pero antes de llegar Se paró en la esquina Cogió dinero Compró su material Sonriéndole a su novia Le enseñó su paquete Pero yo no les miento Yo sé que es natural Y a la semana después En mi cama encontré ¿Qué encontré? Unos paquetes ¿De qué? Oye Si te presté mi casa Y tú mira lo que hiciste Me dejaste Un paquete No quiero más Llévatelo todo No es así la cosa Oye Un paquete Cógelo Llévatelo para tu casa Que no quiero el mismo acá Que no quiero el mismo acá Llévate todo Lo tuyo Y déjamelo mío Pasa por mi casa No se te olvide nada Paquetes olvidados No quiero tus paquetes No quiero tus paquetes olvidados Así que lleva Llévatelo Llévatelo Pasa por mi casa Paquetes olvidados Llévatelo todo Llévatelo Llévatelo Llévate tus paquetes Y los de tu novia Aquí no quiero El duro de eso Hay basura Coño Aquí hay un paquete Pero de mentales Suena Sopra 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 Uh No me lo dejes más Retengo un paquete Tiene el otro En el contento Con su carramento Y me lo deja aquí Me encima No me lo dejes más Retengo un paquete No, 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 no Me lo dejes No me lo dejes más Vete con tu paquete No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Ni un paquete En mi casa, vete con el mambo, tu paquete Véngalo ¡Opa! Ni un paquete, ni un paquete Ni un paquete, ni un paquete Que sope Que se lleve como el viento En todos los paquete En mi casa, vete con el mambo Que no se olvide Aquí está ¡Sabroso! 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 Gracias por ver el video.